Voy a enseñar una técnica que yo uso para colocar lo que es rostros con máscaras, moldes, a un globo ya previamente puesto. Esta es la cabeza que use un globo, el número 9. Lo que yo hice fue lo siguiente, le puse como un bozal en la parte de aquí abajo para hacer lo que es la quijada. Y a los lados laterales, achateé o aplasté un poco, se nota, está como hondo. Y a los dos lados, para previamente poner lo que es la máscara sobre ella. Ok, entonces, esta es mi máscara, todavía está fresca, está suave. Ok, entonces yo colocaría así mi rostro. Aparte de acá, de lo que es la oreja, vean. Y ya me quedaría como una cabeza normal. Una cabeza normal, ahí. Y el frente, quedaría con sus espacios. Se notaría lo que es el lado de las orejas. Y aquí, buscaría solo colocar, ya para pegarlas. Así que, para que vean que es la montada de un rostro a partir de moldes. Y no estaré trabajando que la forma de la quijada, que las orejas, que la nariz. Así que, eso sería todo. Montar rostro de molde. Parte del rostro que le monté, acuérdense que lo aché, lo apreté. O sea, quedó como todo bajito. Aquí, donde hice las uniones con papel periódico. De esta de la oreja fue que hice la unión del rostro con el globo que ya estaba incorporado. Incorporé también. Pegué la parte de acá, las uniones. No se nota mucho. Y aquí también fue otra de las uniones. Se nota el, ya les enseño. La parte de acá, también hice uniones. Lo único que se mira aquí es que se hundió un poco. Pero ya quedó, lo que yo le he hecho fue pasta. Pasta, pasta de papel maché, o pasta de cartón, de cajeta de huevo. Le eché poquito, solo para poner sólida esta pieza, para que no se me hunda mucho, porque con el movimiento, la manipulación de esta piñata, se me puede hundir. Así que esta pieza se corrige con otro poquito de, o un relleno, con la misma pasta, o solo le pongo papel periódico encima y listo. Así que, así quedó ya mi rostro incorporado al globo. Al globo que ya estaba, de la parte trasera. Así que, ya pueden chequear. Así que, ahí está. Y después se los voy a mostrar cuando esté forrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!